Y ahora es momento de hablar de talento venezolano y nuestra compañera Ismelis Velázquez se fue a conversar con Alex Musanostra, quien nos trae From the World. Y al mejor ritmo de From the Bardo llega Alex Musanostra a las pantallas de Noticias, Globovisión y espectáculos, así que primero felicidades por esto sencillo y bienvenido a las pantallas de Globovisión. Muchísimas gracias, encantado de estar acá contigo. Bueno, primero quiero que me cuentes parte del significado de este tema y en especial el título, From the Bardo, ¿qué significado tiene esta palabra y por qué decías colocárselo a uno de tus temas? Me encanta esa pregunta, justamente From the Bardo es un juego de palabras porque tenemos dos significados primordialmente. Bardo como este cantor antiguo, místico, que manejaba algo más allá de la música y Bardo en tibetano es el estado intermedio entre una vida y otra porque ellos creen en la reencarnación. Primero habla sobre la importancia de soltar lo que ya fue y habla sobre el hecho de ratificar que el amor no muere, que el amor es una de las cosas que perdura en toda la realidad. Además, este nuevo sencillo tiene doble celebración porque te estrenas como director, así que cuéntame qué tan complicado fue coordinar todo el tema del elenco para el mensaje que quieres enviar a través de este nuevo sencillo pueda llegar a todo quien tenga la oportunidad de escucharlo. Mira, fue una experiencia súper enriquecedora porque si bien puede sonar medio, o sea, como muy disímil con lo que se presenta en el cotidiano, en los medios, es un tema muy humano. Bueno, en el caso de Unitaro hay una cosa curiosa que, bueno, ahí lo van a ir descifrando con el tiempo. Es un disco pequeño, es un EP de cinco canciones, pero hay una historia que se encuentra a través de tres de ellas. Una es en español y dos son en inglés. Entonces, nacen porque las canciones yo creo que más bien deciden cómo quieren ser cantadas. Las que son en español son en español y no hay nadie que quite eso. Y las que son en inglés piden ser cantadas en inglés. Para el segundo disco sí va a haber mayor cantidad de temas en español, pero en el caso de Unitaro son tres en inglés y dos en español. Que viene el sol saliendo y amanecerá. Alex, gracias por acompañarnos y ustedes ya lo saben, ya están todas las coordenadas listas para que ustedes disfruten de todos los nuevos sencillos y los grandes proyectos que tiene Alex Musa Nostra para toda Venezuela. Un jueves bastante musical, Ori. Es momento de continuar hablando de talento venezolano que continúa aportando a la industria musical. Por eso, nuestra compañera Angie Lira dijo presente en el showcase del cantante Daniel Vitt. Así que veamos qué se trae entre manos. Amigos de Globovisión, el cantante venezolano Daniel Vitt regresa a la escena musical con nuevo look, nueva imagen y nuevas letras, pero la misma esencia. Yo me encuentro con él en este momento. Daniel, bienvenido a las pantallas de Globovisión. Quiero que me cuentes desde ya qué te traes entre manos. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, Dios los bendiga. Acá Daniel Vitt, Angie, súper agradecido. Pues nada, aquí estamos trabajando y pues el próximo estreno llamado Tusi disponible ya en todas las plataformas digitales, redes sociales, arroba Daniel Vitt.oficial. Allí podrán disfrutar de todo lo que estamos trabajando y pues todas las cosas buenas e importantes que se vienen para acá, pues para el país y para todos los colegas artistas acá. El videoclip ya está disponible en YouTube también completo, pueden ir allá ya corriendo a verlo, Daniel Vitt, Tusi, el tema, así mismo lo consiguen. Y pues nada, todo esto ha sido un proceso, todo ha sido de la mano de un gran equipo de trabajo, productores, directores y pues nada, gente importante de acá del país que hace que todo esto se haga real. Y pues gracias a ustedes que vamos a hacer y de que esa gente allá en esas pantallas puedan disfrutar de todo lo que estamos trabajando ahorita mismo. Mira, pero fueron cinco años de pausa y tu público también se pregunta qué estuviste haciendo, qué estuviste trabajando, ¿será que se viene por allí alguna producción discográfica, próximas presentaciones? Sí, bueno, estos cinco años han sido completamente de proceso, aprendiendo, o sea, de una montaña rusa, altas y bajas, he conocido gente muy importante, la cual me ha ayudado a seguir creciendo en todos estos cinco años, como ya les comentaba. Aparte de eso, hemos estado trabajando una serie de temas increíbles para todo ese público hermoso, lleno de mucha alegría, muchas letras, mucha conciencia, para todos esos chamos que creen que la tienen de la mano. Bueno, aquí viene buena música para todos ustedes, para que abran los ojos y pues sigan haciendo las cosas, pero de corazón. Mira, quiero rescatar este mensaje que nos acabas de dar, porque también me comentaron que vienes con nuevas letras. ¿Cómo nuevas letras? Sí, bueno, aparte, como te dije ahorita, cargadas de mucha energía, también tema de mucha conciencia, letras para todos esos jóvenes que, la misma edad que yo, que están en la calle, que están, digamos, perdiendo su tiempo. Quiero que escuchen esto y puedan reflexionar muchas cosas buenas para sus vidas y pues nada, mucha alegría, mucha rumba, mucha fiesta, pero todo como yo siempre lo digo, sanamente. Amigos de Globovisión, Daniel Beat en la casa de regreso y por mucho tiempo lo vamos a ver en la escena musical, ¿cierto? Así mismo, así mismo, Anelby Parrato, con Papá Dios de la mano, ustedes saben, esto es One Flow de Camino. Venezuela, es momento de marcar nuestra segunda pausa comercial, pero al regreso tenemos más talento musical. Venezuela, es momento de marcar nuestra segunda pausa comercial. Venezuela, es momento de marcar nuestra segunda pausa comercial. Gracias.